Mi amor, quiero decirte, aunque estés muy lejos, te sigo queriendo Y es para ti, mi amor Y llegó el sabor de la cumbia Los chicos de cristal Y el saludo se va, hasta Benatún, para la familia Ruiz Y en Puebla, para la familia Ochoa A pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Y el saludo se va, hasta la Ciudad de México, para el pequeño Dilan Báilale, ritmo y sabor No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti A pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida, por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Música ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vista, amigos!